¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El Beso, un grupo conformado por mujeres en un contexto que todavía reinaban los hombres, ¿no? Difícil para las chicas también en esa época. Sí, ha sido la única banda de mujeres. Y me trae el recuerdo porque en aquella época, año 88, 89, se organizaban los pre-chato, que el chato rock era el festival más importante. Y se hizo uno en la plaza de la Intendencia con cinco bandas en tres noches donde una de las cinco bandas por voto popular iba a acceder al chato rock. Y las chicas del Beso y nosotros con la banda que teníamos dosis estábamos de suplentes. Por las dudas que faltara alguna banda, imagínate quién va a querer faltar ese evento. Así que estábamos mirando desde abajo porque nunca nos tocó tocar. Pero me acuerdo de las chicas que tocaban muy bien, tenían un power bastante interesante. ¿Qué pensaban en esa época también con las chicas? No, era algo... a ver, vamos a ser francos. El rock era machista. Bueno, el tiempo ha cambiado, ¿no? Pero era interesante verlas en vivo. Yo creo que el machismo ahí no existía. Lo importante era ver buena música. Y las chicas daban una energía muy especial. ¿Dirti? Sí. Uno con el paso del tiempo empezás a evaluar. En aquel momento eran un montón de bandas y aparecía el Beso en ese montón de bandas. Pero ves hoy los videos y te das cuenta del valor que tenían lo que estaban haciendo. Y formaban parte de una movida más dark y más oscura que se juntaban los chicos en la plaza de la Intendencia. Y que tenían un lugar que se llamaba Lado Norte, que fue como el primer lugar que se abrió en la zona del Abasto. Y ese lugar era donde tocaban este tipo de bandas con ese estilo. ¿Se extrañaba eso? ¿Era raro? ¿Lo dijiste? No sé. No. Porque uno ve ahora los videos de seguirte, ¿no? Y es como que era interesante la propuesta. No, acabo de escuchar esto, este pedacito que nos daban las chicas. Era alucinante. O sea, ahora lo estoy apreciando más que en ese momento. Escuché eso y me volví loco con lo que pasaron recién los muchachos, el operador. O sea, lo estoy disfrutando más que en aquella época. De todos modos, yo en esa época ya no estábamos en Córdoba, porque ya andábamos ya carreteando. Claro. Estábamos carreteando, entonces también me perdí un montón de cosas. Me perdí un montón de cosas, porque ya estábamos ya en otras cosas. Claro. Vamos a compartir otro tape de otra banda importante también en aquella época, tambor. Compro diario, botellas, tontos. Compro cama vieja, botellas, tontos. Compro baños, bronces, puertos. No hay afiliados a este destino que quiere hablar, que quiere bailar, que quiere amar. Que quiere bailar, que quiere bailar. Mundo al instante, en mi periño, que quiere hablar, que quiere bailar. Marcelo Deca recién decía, ellos andaban de gira, ¿no? Pero se escuchaban entre ustedes. Bueno, nosotros perdimos el rastro. Todo lo que estaba pasando acá ya estaba arriba subido, arriba del colectivo, que por ahí pasaron unas imágenes de ese colectivo, que lo compramos y no lo terminamos de pagar nunca hasta que nos quitaron. Pero, o sea, tardaron mucho tiempo en quitarnos el colectivo, pero alcanzamos a hacer muchos, muchos pueblos y ciudades diferentes de las provincias y todo. Estábamos ya trabajando. Pero dijiste que sonaba bien la banda, ¿no? La banda esta, tambor, sí. Escuchar tambor era como escuchar un CD. Ah. O sea, sonaban perfecto, sonaban perfecto. Este, era una cosa buena, aparte de Giraudo, un genio, ¿viste? ¿Y a ti? Sí, bueno, tuve la oportunidad ya con el Cuarro del Tiempo de hacerme muy amigo de Daniel Giraudo y realmente es un tipo que está fuera de todos los esquemas. Es una especie, él si me escucha me va a querer acogotar, pero es nuestro espineta, digamos, porque es un tipo inclasificable, no solo porque tiene un estilo espinetero para cantar, sino porque es inclasificable, no hay manera de decir qué estilo hace, escuchás cosas de él que parecen folclore, escuchás otras cosas que parecen pop o rock. Y, bueno, viene de los años 70 con el grupo que tenía Martín Maguseno y en los 80 explota con tambor y con esa banda logra grabar discos en Buenos Aires y cada, como decía Marcelo, cada presentación de tambor era una ceremonia, digamos, porque era ir a ver a esa banda cordobesa que sonaba a la par de cualquier banda de Buenos Aires. Me imagino, Luis, también seguías la banda, ¿no? Sí, 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 aparte esos eran del grupo selecto de bandas que habían llegado al disco. No era fácil, no es como ahora que vos editas cualquier cosa. Estaba tambor, pasaporte, proceso Ricuti, eran aliados accesorios y... Oh, no, aliados accesorios, pobreza, hace poquito. Sí, 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 o sea, hubo pocas bandas que habían llegado y, bueno, Daniel justamente estaba dentro de ese lote igual, obviamente. Todos escuchaban. En aquella época cuando tenías... Aparte de tanto Ricuti, como todos los que alcanzamos a grabar discos, ya estábamos agarrando los últimos coletazos de los 80. Es como que quedamos colgados de la tapia, así, mirando. Sí, sí, sí. Porque en aquellos momentos, hablamos, cuando grabamos el primer disco, ya cuando tenías el disco, tenías la mitad del partido ganado. Porque las radios, ¿qué necesitaban en aquella época para pasar música? Claro. Los discos, estaban sedientos de disco, ¿viste? Claro, claro. Entonces, es como que te digo, por eso es como que tenías la mitad del partido ganado. Después lo otro era que pusiera el sello Guita para publicidad, que nosotros tuvimos suerte, que nos pusieron publicidad en el primer disco, después en el segundo, en el tercero, en el cuarto, nada. Claro. Entonces, eso pasó. Y lo otro, que bueno, hubo todo un tejimaneo, o sea, yo empecé a viajar, a viajar, a golpear puertas, salir a viajar, a golpear puertas, a boliches, a discos, a todos lados. Voy a compartir ahora, lo nombraron los tres recién, Proceso Ricuti, 1989, ¿no? Esta banda también que está en la memoria de los cordobeses. Sí, banda. Esta banda también que está en la memoria de los cordobeses. Claro, uno piensa en la banda, ¿no? Y está en el corazón, en la memoria, llegó muy lejos, ¿no? Sí, tan lejos que ese video que acabamos de ver es en Río Tercero. Mirá lo lejos que llegó, Proceso Ricuti. Pero el nombre, el nombre. No, sí, sí, la gente lo conoció al grupo. Fíjate que también la falta de recursos que había, y lo que decía Marcelo de la poca inversión de los sellos, ese video que acabamos de ver es en un boliche de Río Tercero, la banda era originaria, casi todos sus miembros de Río Tercero. Estaba lleno de gente, y la única filmación, el único registro que hay es de alguien espontáneamente con una camarita detrás del escenario. O sea que se los ve de espaldas. Hay muy pocos videos de Proceso Ricuti, de calidad, algunos en el Chato Rock y muy poco más. ¿Y por qué pasaba eso? Porque no había celulares. Era todo a pelo. Pero las bandas no invertían también para hacer videos. Lo que pasa es que, claro, era otra forma de ver la música. No es como ahora que los chicos ya la piensan directamente, que no puede haber un tema que no esté acompañado por un video. La imagen es fundamental para lo que es la música. En esa época pasaba por otro lado. Entonces, tal vez por eso es que no haya tantos registros, porque hay muchísimo más material que el que figura en YouTube dando vueltas con imágenes, o sea, pero lejos. Pero no era el objetivo. Y también puede ser porque era más de una movida under. Es que todo era under hasta que dejaba de serlo. O sea, yo me acuerdo de haber visto a Pasaporte cuando era under, pero de repente Pasaporte la empezó a pegar y, como dice Marcelo, viajaban a otras provincias y eso era increíble. Ya dejabas de ser under. Pero no había los recursos que pueden existir hoy tecnológicos al alcance de la gente. Costaba muchísimo hacer un videoclip. Salió una fortuna. De hecho, Soda Stereo, que hace cuando pasa el temblor, creo que es 85. O sea, digo, fuera el primer videoclip de un grupo argentino, año 1985. Entonces, no era tan fácil. Imagínate si Soda Stereo, que grababa para un sello multinacional y que tenía toda la inversión, gracias a eso podía hacer un videoclip, lo que significaba para un grupo de Córdoba en aquel momento, era imposible. Y llegar al disco era difícil también. O sea, primero tenía que llegar al disco y después tener guita para hacer un video. Entonces, imagínate, yo me fui por lo menos cuatro veces en tren a Buenos Aires con el Tetra y el Sándwich de Milanesa, a R.C. a Víctor, por ejemplo, y ni siquiera me atendían. Me volvían a decir que me escucharon en el case donde había dos temas del disco Fuerza del Interior. Claro. Pero no me venía bajón, me venía, sí, muy enojado, pero me venía enojado con Buenos Aires, no con el sello, ¿entendés? O sea, entonces, es por eso que más adelante yo dije, chao, pasaporte va a salir de Córdoba para todo el país. Chao, Buenos Aires. Claro. Chao. Ya así fue y así sigue siendo. Sí. Pero no me escuchaban, eso es lo que es ir y que directamente que no me atendieran, siendo que me dijeron que me iban a atender y ni siquiera me atendían y me volví a venir en el tren, 17 horas de viaje. Ay, qué desilusión. Sí, sí, pero era tan grande la movida, la movida, o sea, pues yo, yo, no me venía abajo, no me venía abajo para nada, pero me sentía. Remar en dulce de leche. No, y después cuando se interesó el Nono Pugliese y la Claudia Sánchez, que a través de Ronnie Vargas y Mario Pereira, que le muestran el case, nos agarran ellos, hacen el sello, sacamos el primer disco. Si no, no sé qué hubiera pasado. ¿Por qué? Claro, quedaba ahí. Vamos a un corte, tenemos un corte. Caledpan con nosotros está también para brindarnos música aquí en los estudios de Canal 10. Seguimos con más 40 de Argentina en Democracia. Hoy cada día empieza igual, salir, volver, recomezar. Y muchas almas pasarán mil rostros que no mirarás. Se sienten tan corrientes, te sientes tan corriente. Hey, todos somos alguien, no importa dónde naces, y cada estrella te brilla, eres más de lo que te imaginas. Hey, todos somos alguien, y cuando ya lo aguantes, verás, no estás en soledad, de todos este es el hogar. Es constantemente perseguir la perfección y sonreír, siempre, siempre. Y muchas almas pasarán mil rostros que no mirarás. Se sienten tan corrientes, te sientes tan corriente. Hey, todos somos alguien, y cada estrella te brilla, eres más de lo que te imaginas. Hey, todos somos alguien, y cuando ya lo aguantes, verás, no estás en soledad, de todos este es el hogar. Desde el rey hasta un simple peor. Somos parte de la creación. Sí, todos somos alguien, y cada estrella te brilla, eres más de lo que te imaginas. Todos somos alguien Y cuando ya no aguantes Verás nuestra asesoridad De todos estés el hogar Gracias por ver el video